Daddy Douter Card Wars, o en español, Guerra de Cartas de Padres e Hijas. Sinopsis. Jake y su hija Charlie, pelean para restaurar su honor, y ganar una super secreta guerra de tarjetas clandestina. Primeras impresiones. Empezando el episodio, se nos muestran que Jake, Charlie y Vimo, están en un barco en el mar. Charlie le leía, las cartas a Vimo, en eso Jake le pregunta que, como siente sus dedos en esas cartas, en eso, le muestra una carta, de guerra de cartas. Luego de que Jake, sacó la carta, Vimo, se enoja y sale del barco, Jake le lanza un salvavidas, pero le dice a Charlie, que no había tiempo de ir por él, que el torneo empezaba en una hora. Enseguida, Jake, le explica a Charlie, lo que son las guerras de cartas, y demás cosas acerca de ello, le está explicando, como jugar y de que trata. Cuando explica eso, se nos muestra una cinemática. Al parecer a Charlie, no le gusta jugar a cartas siguiendo reglas. Ahí es cuando, Jake trata de converserla de jugar con él, porque ya está viejo, le explica varias cosas de sus años y lo que pasa. Charlie, le propone un trato a Jake, que si Jake le da uno de sus huesos, ella jugara de uno de sus juegos, por lo cual Jake acepta y le da un hueso. Enseguida se los muestran que llegan, a un lugar extraño, en medio del mar. Para entrar, Jake usa al coper. Ya adentro, de ahí Jake le explica a Charlie, que esto es la Card Wars doble número 59. Luego él le explica, a todas las personas que Jake conoce, cuando se topan a los campeones de las Card Wars, que era Grand Prix. Ellos empiezan a hablar, y Jake les presenta a su hija, por lo cual Grand Prix habla sobre lo que había pasado, la última vez, pero a Jake no le agrado, y mejor se fue a inscribirse al torneo. En la siguiente escena, se nos muestra que están en la ronda número 1 del torneo. Jake, ataca, pero el cara de hongo, le contraataca. En el turno de Charlie, saca al escarabajo espirador, por lo que Will y Jake aprovechan, y atacan y ganan. Pero luego de que se acabara el juego, Charlie se quiere ir, por lo cual ella se va. Cuando ella se va, se hace super grande, y se va del otro lado de la tierra, llega a una pirámide, en un desierto, al parecer esa es su casa. Luego de eso, saca el hueso de Jake y el cabello de arco iris, y empieza a hacer un ritual, con las cartas que ella tiene. Se nos cambia de escena, y se nos muestra que Jake, estaba jugando las semifinales, y al parecer estaba en la cuerda floja, el tenía pensado hacer un movimiento, pero tal vez se vería un poco clase baja, pero le da igual y lo hace, y gracias a ello gana, y pasa a la final contra Grand Prix. Luego de eso, se nos buleve a poner el ritual, era un tipo de ritual, en donde se demostraba, como se vería en los diferentes años. Es una escena bastante extraña. Cuando llega a los noventas, se fusionan con ella. Por lo cual entiende que defraudo a su padre, y va con él, por lo cual Charlie, llega para jugar la final con Jake, se ve que fue una pelea dura, pero al final, Grand Prix quedó campeón de las Card Wars. En eso, Jake los felicita, después de eso, se ve que Jake enterró a sus años 20, y ahí se acaba el capítulo. Curiosidades del capítulo En el barco donde se encuentran, Charlie, Jake y Vimo, se ve que es del dulce reino, ya que en la parte del frente del barco, sale una escultura de la dulce princesa, agarrándose de un dulce. Se nos muestran que Charlie, es una tarotista, ya que en las primeras escenas, se ve que ella le estaba leyendo, el tarot a Vimo, con las cartas. En el pasado, Jake poseía una cola de cabello, color amarilla. Sin duda, el Card Wars, es un guiño, al juego de cartas de You, He, O, que es prácticamente el mismo sistema de duelo, con unos simples cambios, que podrían ser, que se ve lo que pasa en 3D, con ataques. En un momento, de la cinemática del comienzo, se ve que Grand Prix, tiene 5 cartas en su mazo, y se ve que son las 5 partes de un monstruo, llamado Baby King, si ustedes son fan de You, He, o saben que existe algo así, pero llamado Exodia, que juntando esas 5 cartas se gana el juego automáticamente, y curiosamente, Grand Prix le gana así a Jake. Cuando Jake, se enoja porque pierde, se sale del cristal, y se nos muestra, que estaba en una ciudad, esto me viene a la mente, que pudo ser la ciudad que se nos muestra en, Josué y Margaret Investigadores, de la sexta temporada. Bueno como estaba diciendo, puede ser que, esa ciudad sea la misma, pero como pasaron muchos años después, se recuperaron, y se hizo más moderna. Pero me viene a la mente, que paso con esa ciudad, porque no se nos ha mostrado, nunca más, en la actualidad del mundo, tal vez paso algo, y ya no exista esa ciudad, solo podemos especular. Cuando, Jake se quita el hueso de su mano, lo hace sin ninguna dificultad, o sea ni siquiera siente dolor, por lo cual parece, que no tiene ninguna dificultad de quitarse todos los huesos, ya que en una escena se ve que Jake escupe todos sus huesos, y aún así, sigue en pie, con normalidad y sin ningún dolor, tal vez por tener los poderes que posee, no los necesita mucho, como lo necesitaría una persona o animal normal. El lugar a donde llegan para jugar, es como un sitio abandonado, y que la única manera de llegar es en barco. Cuando entran a ese sitio, se me hace muy parecido, a esos lugares en donde, se hacen torneos nacionales de, Yu, Ji, O, o los sitios en donde van los otakus y personas que les gustan los videojuegos, es como una convención, de un tema en general. En el póster, de la Card Wars, se ve, tres dígitos, un 2, y dos ceros, y al último tienen una X. No sé si, tiene que ver algo, con el logo, o es una simple cosa que aparece, ahí, o si es una fecha, pero si fuera una fecha, sería del 2000, hasta el 2009, este me recuerda mucho, a la moneda del rey de Marte, cuando quiere revivir a Jake, en el capítulo, hijos de Marte de la cuarta temporada, ya que en la moneda también, venía un 20 y luego se tapaba lo demás. Por lo que dice Jake, es la Card Wars, doble número 59. Creo que esta se refiere, que es la edición número 59, si ustedes saben, o que creen que porque dice, foble número 59, podrían explicarlo aquí abajo en los comentarios, quiero leer, para ver que piensan acerca de ello, también pueden comentar, sobre que crees que es, ese par de dígitos, el 200 y luego la X. Se ve, que la princesa Torruga, es la encargada de hacer todo, esto, ya que si se fijan, en el sitio, se ven muchas tortugas a su alrededor, además ella, es la que inscribe a las personas al torneo. Es la primera vez, que aparece Grand Prix, en la serie, realmente no sé que es, parece un gato gigante, de color gris y por lo que sabemos, Moniker, es su compañera para jugar, ella, es un caballo. En un momento, Charlie, le dice a Jake, que si Moniker es su ex, o sea su ex novia, por lo cual Jake, solo le dice, que. Bueno chicos, yo sinceramente si pienso que es su ex, porque tiene parecido a Arcoiris, y Jake tal vez tenga una, podremos decir su tipo, les gusta a las chicas de un modo, y Arcoiris y Moniker son su tipo. Se me hace extraño, que Jake. No invito a Finn, para jugar con él, el torneo, pero tal vez solo se podía jugar padre e hija, o por algún mótico, Jake quería jugar con su hija, tal vez para fortalecer su amistad. Se ve que Charlie, es muy buena jugadora de este juego. En una parte, del duelo, se ve a uno de los integrantes de la banda cachorra. Me percate de un error, antes de acabar el duelo, atrás de Jake, hay una perosna de color rosa, pero después se ve que está un banana guardia. Charlie es la única, de los hijos de Jake, que puede estirarse, tanto como quiera, de hecho, ella se estiró y se hizo tan grave, como el planeta de U. De hecho se ve que Charlie, vive al otro lado del mundo, de donde vive Jake. Ella vive en pirámide, de hecho se parece bastante a pirámides, del antiguo Egipto, ya que en una parte se vieron momias. Cuando hace ese ritual, con el hueso y el cabello, parece que estaba haciendo magia negra, pero tal vez solo sea magia, de las cartas. Cuando, empieza el ritual, se muestra, como sería ella en los años, en los 30, en los 40, en los 50, luego en los 60, luego 70, 80, y por último a los 90, cada uno de ellos, Charlie los describía, cuando llegó a los 90, se fusiona con ella, ya que dicen que se ve contenta y sabia, por lo cual se ve más sabia, y con arrugas. Se ve que, Charlie, posee una extraña magia, porque le quitó la parte malvada a Jake. En este capítulo, Jake aprende a perder, y también sepulta a sus años 20. Chicos, estuvo super padre el capítulo, pero si le pondría una calificación, le pondría, un 8. Quiero, mandar un saludo a, Sebastián Gallegos, Ricky Hernández, Carl Dark, Santiago 460 Centurión, Alexis Navarro de la Cruz, Roberto, Hakedog, Del Holganer, Luis del Cid, un saludo a todos ustedes, y gracias por apoyar el canal, si quieren un saludo, no duden en comentarlo. Espero y les haya gustado, mucho este vídeo, y no olviden dejar su like, y suscribirte si aún no lo estás, subo este tipo de contenido. Yo fui Jake Confini, hasta la próxima.